Bueno, muchas gracias José. Efectivamente nos acompaña el doctor Fabián Gramajo, que gentilmente visita los estudios, candidato a vicegobernador por la subagrupación San Juan Vuelve, la agrupación Frente San Juan por Todos. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muchas caminatas, ¿no? Sí, caminando mucho. Mucho trabajo en los últimos tiempos. Sí, charlando con los vecinos, caminando la provincia, ¿no? Así que, pero bueno, bien, nos recibe muy bien la gente, la gente espera respuesta a la problemática que tiene y en consecuencia vamos absorbiendo cada una de las necesidades, que son muchas, en tiempos donde lo más escaso es el recurso económico y lo que más abundan son las necesidades. ¿De qué tipo de necesidades? De todo tipo. La gente te pide trabajo, seguridad, que se siga mejorando algunos aspectos que tienen que ver con la salud y muchas cosas más, pero sobre todo el gran problema que tenemos hoy es que parece que el mes tiene 90 días, ¿no? Entonces se complica y bastante para cada familia. Bueno, eso escapa un poco al ámbito provincial, ¿no? Es una cuestión de política nacional. No, por supuesto, por supuesto. Tiene que ver con un impacto nacional, pero no estamos ajenos. Doctor, ¿cómo surgió esto de la vicegobernación? No, nosotros siempre hablamos con Gioja, con los diferentes actores de la política, no solo del espectro político al que pertenecemos, sino de un espectro amplio. Siempre hablamos de política, tenemos miradas diferentes, coincidimos en algunas y trabajamos en conjunto para poder resolver varias problemáticas que vemos que son necesarias. Entonces nos pusimos de acuerdo, lo charlé con Gualberto Allende, lo charlé con el mismo gobernador y le comenté cuál era la decisión que habíamos tomado y después nos pusimos a trabajar. Con el mismo gobernador, teníamos entendido que usted estaba muy cerca justamente de formar parte de la subocupación que encabeza el gobernador Sergio Uñac, ¿no? ¿Es así? ¿Están así? Siempre mantenemos el diálogo, yo creo que el diálogo es una herramienta más que importante para la convivencia política. El diálogo y otra herramienta que es muy importante es la capacidad de poder escuchar para buscarle la resolución a los intereses o problemas a la gente, ¿no? Y siempre hemos estado en el mismo espacio, bueno, estamos dentro de todos del mismo espacio político, partido justicialista, con José Luis Gioja, con Sergio, nosotros, con el Frente Renovador, y con todo, con el bloquismo. Digo, bueno, hoy se dirimen estas cuestiones a partir del 14 de mayo. ¿Y cuáles fueron las... Sí, sí, José. Pero, ¿qué le dijo Uñac cuando usted justamente habló y diciéndole que iba a participar de la candidatura con José Luis Gioja? Bueno, lo charlé con él, obviamente, con mucho respeto, con mucha humildad, le transmití cuál era la decisión y, bueno, nos pusimos a trabajar. ¿Y había alguna posibilidad de que lo hiciera cambiar de parecer o ya era una decisión tomada? ¿Usted le comunicó que ya iba a formar parte de... Sí, lo hemos charlado, obviamente que lo hemos charlado y se lo he transmitido como corresponde, ¿no? No es que se haya enterado por un medio de prensa o que por ahí hay tantas cosas dando vueltas que se dice de todo, ¿no? Se dijo muchas cosas. Se dijeron muchas cosas, pero la única verdad es la realidad, decía el general. Eso lo hemos charlado, como estoy charlando con ustedes y le estoy respondiendo a cada pregunta. Lo he hablado con el gobernador, el mejor testigo es Gualberto Allende, el mejor testigo es Gualberto Allende, y se lo comuniqué con mucho respeto, pero siempre dentro de la discusión del partido justicialista no nos hemos ido a ningún lado. Estamos en el espectro que nosotros pertenecemos. Bueno, ¿y por qué con Gioja y no con Uñán? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tenemos mirada semejante del manejo de la cosa pública, porque José Luis cuando fue gobernador hizo muchísimo por la provincia de San Juan, tiene experiencia, tiene sabiduría, tiene mucho conocimiento, y nosotros desde la gestión municipal entendemos que hemos hecho mucho por el departamento de Chimbas, en conjunto con el gobierno de la provincia, lo cual lo ratificamos y lo agradecemos porque somos agradecidos, pero entendemos que también tenemos nuestra mirada, nuestro conocimiento y nuestra propia impronta para construir una provincia mucho mejor. Bueno, se habla de un, según las últimas encuestas, un 80% de aceptación a la gestión del oficialismo en Chimbas, según las encuestas. En realidad, yo le puedo decir que todos los días de mi vida trabajo como si estuviese perdiendo 10 puntos abajo, ¿no? Pero los resultados los vamos a tener el día del escrutinio, hay que trabajar mucho, es una aliciente, es una radiografía del momento, pero bueno, hay que trabajar mucho para que podamos construir un gran triunfo en el departamento y obviamente eso que se traslade a la provincia. Bueno, y en virtud de las posibilidades electorales, ¿qué es lo que están manejando ustedes? O sea, en cuanto ya a la agrupación comparativamente con otras agrupaciones de San Juan, ¿qué es lo que dice la encuesta? ¿qué es lo que le dice la gente? Los números son una radiografía del momento. Acá hay que trabajar todos los días como si estuviésemos 10 puntos abajo porque la gente en la calle no le interesa la política, para nada. La gente quiere saber cómo hace para pagar el colectivo, cómo llega a fin de mes, los sueldos van por la escalera y la inflación por el ascensor, hoy se disparó el dólar por arriba de los 400 pesos, más del 7,7% de inflación. Una barbaridad, una barbaridad. Entonces, lo que la gente pide es un trabajo digno, un sueldo digno, lo que no quiere son planes ni programas sociales. ¿Por qué? Porque el plan o el programa social es un analgésico el problema. Ahora bien, hay sectores de la política que, ¿qué es lo que hacen? Toman de rehén a un montón de gente, un personaje que tiene 8.000 planes, 8.000 programas, lo toman de rehén, le quitan la plata, le venden los alimentos, cuando lo que hoy te falta es poner un plato de comida en la mesa. Y encima te toman asistencia para que vas a las caminatas, para que laburés y sobre todo generar la cultura del trabajo. ¿Quién es ese mensaje particular? No, estoy hablando en general. Estoy hablando en general. A cada uno le va a caber el saco. ¿De qué pensáis que se le ponga? Ahora bien, esta es la realidad y son los espacios que no compartimos. Nosotros creemos que el programa, el plan, se debe formar, capacitar y se debe insertar en la parte privada o en la pública, con un sueldo digno, con trabajo digno, y en consecuencia, de esa manera puede reconstruir a la familia como unidad primaria de contención. Y si hablamos, ya hablamos de las necesidades, trabajo y todas las cuestiones que recién comentamos. Ahora, si hablamos de proyectos, ¿qué es lo que se viene en el caso que a ustedes les toque gobernar? Hablando de los proyectos importantes, ¿no? Porque en la gestión del peronismo, tanto del gobernador de Jehoja como del gobernador de Jehoja, se han hecho cosas realmente muy importantes. ¿Ahora qué faltaría? Miren, faltan muchas cosas, pero ambos han hecho mucho por San Juan. José Luis hizo mucho cuando le tocó ser gobernador, creo que Sergio también ha hecho mucho, pero nosotros entendemos que podemos hacer mucho más y mejor las cosas, ¿no? Y por ende, a las grandes obras que son importantes, lo que nosotros proponemos es que se vuelva a constituir el núcleo familiar. Esto que te decía recién, la familia, comunidad, primaria y contención. ¿Qué queremos? Que se vuelva a sentar toda la familia en la mesa, que se pueda compartir con un salario digno, con un sueldo digno, que los chicos puedan ir al colegio, que sobre todo, por ejemplo, el servicio público de pasajeros no sea un obstáculo para que un pibe o una piba pueda llegar a la universidad, no importa que sea público o privada, o el colegio, pero que en realidad no sea un obstáculo para que pueda llegar. Y te digo por qué. Esta mañana con un colega hablamos de otro importante proyecto que tenemos, que tiene que ver con la mujer. Nos decía una señora al aire que ella amasa para vender semitas y pan casero y que tiene un hornito y que ahí pone, tiene que hornear dos o tres veces, que es el horno de la cocina, para hacer seis, siete semitas y saca dos o tres panes y así va laburando y vendiendo. Vale 20 o 30 bancos una semitas, lo que vale el cole. Entonces, digo, no es poca cosa para un trabajador. Entonces dijimos, una fuerte apuesta a la mujer emprendedora a San Juanina. Y me decían, ¿y por qué la mujer? En los momentos más difíciles de tu vida, ¿quién estuvo o quién está? Tu vieja. Y a lo mejor hasta equivocados nosotros, siempre tu vieja a tu lado. No estaba tu vieja, está tu abuela. Y tu abuela te quiere más que tu vieja, porque a los nietos los quiere más que el... ¿no? Y si no está tu hermana. Nosotros nos parió una mujer. Digo, ¿cómo no vamos a apostar si en los tiempos más difíciles son las mujeres los que sacan la cosa adelante? Y eso tiene que ver con volver a conformar la familia, los pibes que puedan llegar al colegio, a la universidad, la mujer emprendedora que pueda salir adelante. El tema del techo digno de la casa, lo que hizo José Luis, más de 47.000 viviendas cuando fue gobernador. No es solo entregarle la llave de la casa, sino también que genera trabajo. Resuelve una demanda de la gente, pero ¿qué hace la vivienda? Aparece el albañil, aparece el arquitecto, aparece el ingeniero, aparece el contador porque tiene que dar sueldo, el abogado porque siempre hay algún conflicto con el empleador y el empleado, aparece el gasista, aparece el vidriero, se empieza a mover la maquinaria económica, pero ¿qué hacen? Después van y compran en la carnicería, en el supermercado y llevan la comida a la mesa, pero a la vez está generando trabajo, pero ¿qué pasa? También empiezan las ferreteterías a activarse porque compran los materiales. ¿Y qué pasa? Y al final del camino le entregan la llave a la familia. Ahora bien, en ese contexto terminás también generando un trabajo para mucha gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Su apuesta individual, la de estudiar, capacitarse, recibirse abogado, todo lo individual, ¿fue para esto? ¿Para llegar a esto? ¿A estos cargos importantes? Y es muy bueno superarse en la vida, es muy bueno el conocimiento, aprender, todos los días aprendemos, todos los días aprendemos, y eso obviamente que desde la política es fundamental porque el conocimiento lo ponés al servicio de la gente, del poder, pero no al poder para hacer un montón de macana, o barbaridad, del poder para poder hacer el bien al otro. Entonces eso, bueno, era una materia personal, comencé muy jovencito, estudiando por cuestiones de la vida, trabajo, me tocó vivir una situación muy semejante en el 2001 cuando comencé la universidad pública, comenzamos a estudiar ahí y fui becado, la verdad que me ayudó mucho la universidad, después, bueno, me casé, tuve mi primer niña Camila, se me complicó, bueno, tenía laburo, y así la fui remando, remando y me costó casi 20 años poder recibirla, ¿no? Era un desafío propio, algo como una cuenta pendiente. Era una materia personal a rendir, ¿no? Fabián, ¿y qué trasladaría de estas buenas dos gestiones que se realizó allí en Chimbas hacia la provincia? Si bien es cierto que estaría en el ámbito legislativo, pero ¿qué podría trasladar que funcionó allí y que podría ampliarse a San Juan? Porque también está San Juan Tequielo. Sí, pero te cuento algo, la provincia se conforma por 19 municipios, y no hablo de los colores políticos, porque si miramos a los candidatos que son de la oposición, tanto Marcelo Rego, cuando fue candidato intendente, hizo las cosas bien en Santa Lucía, Fabián Martínez, Rivadavia también las hizo bien. Ahora, ¿por qué no tomamos lo que hicieron bien ellos y nosotros lo potenciamos y lo hacemos mucho mejor? Si lo que hicimos en Chimbas fue bueno, todo lo bueno que fue en Chimbas, lo podemos replicar en los 19 municipios, obviamente, tratando de hacer las cosas mucho mejor, o lo que hizo otro intendente en otro lado, que lo podamos tomar y que lo podamos insertar y que lo hagamos mucho mejor, lo más probable es que si crece Chimbas, crece Santa Lucía, crece Capital, Rawson, Rivadavia y demás, va a crecer la provincia de San Juan, ¿no? De eso se trata la política. En algún momento se dijo que usted también podía llegar a ser candidato a vicegobernador del sublemo de la subacupación de Sergio Iñac. ¿Se habló de esta posibilidad? ¿Se dio en algún momento? Lo charlamos, sí, lo charlamos, lo charlamos con Sergio, lo charlamos en varias oportunidades, lo charlamos el 30 de diciembre del año 2022, una hora antes que Sergio anunciara su candidatura, que lo anunció el 30, creo que fue a la tarde, ¿no? Y demás, lo charlamos, era una posibilidad, bueno, y se barajaron varias posibilidades, ¿no? Y creo que a partir de la creación de la nueva ley, una ley que fue creada por el Ejecutivo, enviada al Poder Legislativo, aprobada por la mayoría de los diputados oficialistas, da una participación amplia y democrática de poder participar en este proceso electoral. ¿Y en qué quedó esa charla? No, lo charlamos, era una posibilidad, como un montón de posibilidades más, y bueno, y en última instancia tomamos la decisión de participar con José Luis. Fabián, y se hacía justamente hablar de cómo se aprobó esta ley en el ámbito legislativo, ¿cómo cree que se va a dar esta Cámara de Diputados en un futuro, imaginando, bueno, que va a ser muy variada en cuanto también a la cantidad de listas de agrupaciones y sus lemas? Me parece fantástico, me parece fantástico que haya una multiplicidad de voces que tengan diferentes miradas, porque eso no solo va a pasar en la Cámara de Diputados, eso se va a replicar en cada uno de los consejos liberantes de la provincia de Santiago. Va a haber discusión, va a haber mucho diálogo, tiene que primar el diálogo, y va a haber mucha discusión con diferentes miradas. Bueno, ahí hay que ver cómo, ante la diversidad, puede buscar las coincidencias en cosas que le hagan realmente bien a la provincia de San Juan, y me parece muy bueno. Bueno, va a tener que tener el próximo vicegobernador mucha muñeca política, porque va a ser, como lo dijo José, una Cámara realmente muy, muy complicada. Pero, ¿cree que te diga algo? Sí. ¿Sabes cómo se construye eso? Con respeto y con diálogo, y con humildad. Porque si yo hablaría mal, desde que estoy en la política, de toda la política, y lo más probable que podamos hacer la elección más importante de la Argentina, vamos a terminar en la Cámara, o nos van a terminar puteando, por decir, pero si tú la campaña nos maltrataste, nos hiciste campaña sucia, se esconden detrás de las redes para inventar cosas, y ahora querés el diálogo para ponernos de acuerdo, esto es una construcción que se sostiene en el tiempo para llegar a eso, ¿no? Claro. Con respeto. Con respeto. Desde la base empezar a la construcción. Claro, porque si vos sos buena gente, lo más probable es que te van a recibir con los brazos abiertos, vas a poder tener mirada diferente, pero vamos a mantener primero el respeto, el diálogo, y le escucha. O sea, pero si yo hablo mal de vos, vos decís, pero si Gramojo se la pasó hablando mal de mí, y ahora me dice que nos pongamos de acuerdo para probar esto. No es la forma. Claro. La forma es que quien hizo las cosas bien, hay que respetarlo, y hay que ver cómo lo hacemos mejor, dentro de un marco de mucho respeto, de humildad, escuchar mucho, y sobre todo dialogar para llevar adelante las cosas. Es lo que venimos haciendo en Chimbales. Pongo un ejemplo que no tendría que ser el departamento, pero lo pongo como ejemplo. Nosotros de 10 bancas, tenemos 9 que son propias. Una tiene junto por el cambio. Todos los proyectos, desde el 2019 a la fecha, han salido aprobados por unanimidad. ¿Podríamos haber impuesto la fuerza? No. Si hay un sector minoritario de la sociedad, que piensa diferente. Nos pusimos de acuerdo en todo. En todo. Y así hemos trabajado, y los proyectos que ha presentado la oposición, que han sido viables y factibles para el departamento, lo hemos aprobado con la nueva mano. Y hemos construido un Chimbal absolutamente diferente. Pero dentro del marco del respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Le va a tocar, si le toca estar en la vicegobernación, le va a tocar manejar una de las cajas de resonancia más heterogéneas de los últimos tiempos. Con seguramente muchas voces disonantes. La última de mi parte, doctor. El peronismo tiene una palabra que para ellos es, tal vez la más repetida, la más repetida, pero que dice mucho de muchos que pasaron por el partido. Traición. Cuando usted escucha esa palabra en su figura, traiciona Sergio Iñak, traiciona el Partido Justo, ¿qué le pasa? ¿Qué le mueve? Mire, yo le voy a contestar con algo bíblico, ¿no? Hay muchos Poncios Pilatos también en la política. ¿Quiénes serían los Poncios Pilatos? Se los dejo a libre interpretación. Pero hay muchos Poncios Pilatos en la política. ¿Y por qué cree que se da justamente ese vaivén, esos dichos, justamente en este caso, pero en general, no? No, yo de verdad no te podría hablar de un caso en particular, pero sí estamos hablando de lo que es el Partido Justicialista. El tema es cuando vos estás fuera del partido, te vas del Partido Justicialista. Nosotros estamos dentro del Partido Justicialista. Entonces, no se puede hablar de traición de algo que nunca existió y de algo que lo comentaste y lo charlé delante, como están ustedes, lo conversé y demás. Ahora, por ahí, quienes dicen eso y demás, para mí son los Poncios Pilatos de la política. Pero por supuesto, lo han hecho en los carteles en Chimba, con campaña sucia, y lo estamos viviendo, y un montón de cosas más. Y eso es parte de la vieja política. Es política sana al servicio de la gente. Ese es el camino, no es otro el camino. No es salir en la noche con un aerosol, en el anonimato, a agraviar, a difamar. Esa no son la forma. Estamos cayendo, caeríamos, en un gravísimo, pero gravísimo error si estamos pensando, maquinando del anonimato, desde la oscuridad, para endañar a otro sanjuanino u otra sanjuanina. No es la política que queremos para el departamento. El Partido Justicialista no es eso. El Partido Justicialista es de base netamente humanista. Por eso hablamos de volver a sentar a la familia en la mesa, con sueldo digno, con un techo digno, con un salario digno. Eso es el Partido Justicialista. El Partido Justicialista, derime las diferencias que tiene, siempre se discuten dentro del Partido Justicialista. Y ahí decide la gente, ¿no es cierto?, que es la herramienta electoral que nosotros tenemos. Fabián, dos últimas, cortitas, en realidad, de mi parte. Primero, en Chimbas es el departamento que más cantidad de candidatos tiene en San Juan. ¿Por qué cree que se ha dado eso? Me parece bueno. Ahora, hay una ley que recién hablamos, que es amplia, que es participativa y que le da la posibilidad de la gente que puedan participar, como me la ha dado a mí, a partir de poder participar. Lo que no podemos hacer es porque yo esté conversando con vos o estemos en un café, tomando un café, estén pensando que vamos a desrocar el gobierno patrio de 1810. Eso ya no va más en la política, ¿no es cierto? La política es el arte de hacer posible lo necesario, de ayudar a la gente, de tener esto, el diálogo, de las cosas buenas de la vida. Eso es la política. Y me parece que hay muchos candidatos y es bueno para la democracia la participación. Ahora, quien define es la gente. Y las elecciones son un ordenador inmediato. Y la última, ¿qué nos puede decir del autito de Fabián? Ah, el autito. Bueno, el autito es un autito que está lleno de corazones porque nosotros a la política venimos a unir, venimos a generar certidumbre, siempre hemos estado al lado de la gente, venimos a construir con amor, con afecto, con respeto, con humildad y con un corazón grandote una sociedad mucho mejor. Y bueno, con eso nos lo trasladamos y ahí llevamos el corazón de muchos sanjuaninos y sanjuaninas que están en el autito recorriendo la provincia y la verdad que ha caído muy bien porque a la gente le gusta que esté cerca de ellos, pero de verdad, de verdad lo digo. Va a terminar siendo un mano a mano con Cristian Andino, su amigo. Sí, pero me parece muy bien. Cristian es un muy buen intendente de San Martín que ha hecho mucho por San Martín y me parece que la política primero debe resolver los problemas internos de la política para poder resolver los problemas de la gente. ¿Hablaron en estos últimos días? No, no he hablado. Lo felicité cuando me enteré que él iba a acompañar al gobernador como cadena de tu avise. Lo felicité, me puse muy contento y creo que eso se trata de la política, que sea la gente quien pueda elegir los mejores para que lleve adelante la provincia de San Juan. Voy a ser el primero que se va a poner a disposición para poderlos ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance para que San Juan salga adelante. Doctor, muchas gracias por la visita. Ha sido realmente muy amable y seguramente va a ser la primera de otras charlas que vamos a tener antes de la selección. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Gracias. Muy bien, nosotros sí, vamos a una pausa y ya en un ratito seguimos en la última parte de Dinámica. Gracias. 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 Gracias.